Quisiera empezar en esta mañana leyendo aquellas palabras de esperanza pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí y todo el que cree en mí no morirá jamás, más te trajo, dirá el verbo. Hablar de la muerte por lo regular es un tema que enriquece nuestra alma y nuestro ser, sobre todo porque la partida física de nuestros seres queridos es el primer golpe recibido y aunque todos sabemos que algún día ese momento tiene que llegar, nunca estamos preparados para aceptarlo fácilmente. Sin embargo, hablar de la muerte también es hablar de la vida. Esto porque la muerte, la muerte misma es parte de las etapas de la vida, aunque esto suena determinante, de modo que cuando alguien se va es sobre su vida, sobre lo que hizo estando en vida, de lo que tenemos que hablar. Y por ello, en estos momentos de duelo, vale la pena recordar las acciones del que hasta ahora fue nuestro colega, el diputado Gabriel Heredia Casas, quien fue el integrante de este alto organismo de Estado desde el año 2004, fungió como diputado al Congreso de la República durante cuatro legislaturas, y esta que usaba era su quinta legislatura. Podemos hablar de sus antecedentes como diputado al Congreso de la República, que el diputado Gabriel Heredia Castro ostentó cargos como vicepresidente de junta directiva, como presidente de comisiones importantes como la Comisión de Providar, la Comisión de Trabajo, Comisión de Vivienda, de Agricultura, de Pesca y Maradería, además de integrar activamente y aportar a comisiones importantes como la de Derechos Humanos. Y desde estos órganos, el diputado Heredia encauzó su trabajo a favor de los guatemaltecos, pero en particular a favor de sus electores chiquimultecos, en quienes sin duda, al igual que nosotros, hoy embarga la tristeza por su partido. Nunca estaremos listos para decirle adiós a un amigo. Las partidas siempre marcan nuestras vidas, y más cuando quienes se van son personas como el diputado Heredia, firme, una persona que era firme en sus convicciones y decisiones, que sabía marcar sus posiciones, pero que también era una persona de carácter pasivo y conciliador, cuando la ocasión así lo requería. Con estas actitudes se ganó el cariño de muchos de sus colegas que compartieron con él durante muchos años, y de muchos de nosotros también, quienes por primera vez pudimos llegar acá y compartimos con él este año y pudimos conocer sus dotes, su carácter, su carisma. Quiero enviar un atento saludo a todos sus electores allá en chiquimula, a todos los integrantes de su familia y a los integrantes del Bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza. En nombre del Presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, en nombre de los miembros de Junta Directiva, en nombre de los jefes del Bloque, en nombre de nuestra bancada y en nombre propio, queremos expresar nuestro más sentido que es, y elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que la paz, esa paz que sobrepasa todo conocimiento, en valde sus corazones y les consuele en tan irreparable cuerpo. que Dios los bendiga en esta mano. En general, señor legislador Gabriel Herria Castro, restaremos con un minuto de pliplinarlos. ¡Gracias! 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 en una campaña política para ganar la declaratura de los dos mil hace más de 25 años ya debería haber tenido 40 años ya debería haber tenido unos 20 Gabriel nos reencontramos al calor de la firma de los acuerdos de paz fue un luchador por la paz luchó por el movimiento de los acuerdos de paz dirigió la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz dirigió las comisiones por la búsqueda de un pacto fiscal que permitiera mejorar las condiciones de vida de los acuerdos de los acuerdos incrementar el gasto social apasionado por el desarrollo rural por la lucha a favor de los cafetaderos ganaderos, de todos los productores de buscar que se soluciera el dinero que se protegiera la libertad que se protegiera la pobreza y generara empleo el pueblo de Chiquimula tiene a uno de sus mejores hijos a uno de sus mejores diputados siempre comprometido con la justicia social Gabriel era un diputado con el rostro social un diputado que también era productor que también era agricultor que también era ganadero que sabía y conocía el campo la necesidad de la población no solo de Chiquimulas sino de todo el oriente del norte Gabriel Heredia uno de los diputados que impulsó una serie de reformas y luchas por fortalecer la agricultura y el desarrollo rural por lo que nos faltó el tiempo para aprender que hay mucha orgullo acá nos encontramos en el Congreso nos encontramos en el partido nos encontramos en nuestra segunda familia para todos los políticos que es la bancada de ese partido como decía la ruta lamentamos la tarde de ayer le damos Nuestro más sencillo pesa a su esposa, a sus hijos, Jessy, o a los hijos. La verdad la llevamos en el corazón y en el alma. Al diputado Nacho Quijada, que también es pariente de Gabriel, Gabriel Essovino, diputado Nacho Quijada, Nacho Quijada, que se encuentra ahorita allá en Chiquimuna, en estos momentos están dando la sepultura, que es que la sepultura la venga allá en su departamento, en su tierra. Y le trasladamos, es un fuerte abrazo a toda la familia, agradecemos a la Junta Directiva por este acto, al personal administrativo, los diputados que nos asompañan el día de hoy. No me queda más que decir que descansa en paz, Gabriel, que Dios te cuide, pronto nos veremos allá. Sembraste y dejaste huella, y sembraste muy bien miles de jóvenes, cuya profesionales universitarios recuerdan tus enseñanzas. Desde allá del mundo, las enseñanzas allá, aquí en el Congreso, cuando entramos como diputado Juan, siempre los nuevos consejos, una persona seria, exigurada, prudente, y un análisis muy profundo, y una comprensión muy clara de la realidad nacional, que de los problemas que tiene el país. La verdad, a mí, le vamos a mi corazón, con dones en el arte, y ahora les quiero pedir un minuto de aplausos, por Gabriel. que me llaman la primera vez, 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 Un abrazo a todos y a todos y a todos y a todos. Un abrazo a todos y a todos y a todos. Un abrazo a todos y 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 a todos. Un abrazo a todos y 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 a todos. a ver el resultado de las elecciones municipales cuando se fuera partido de fútbol entendía que esto es una fiesta que esto no es de rivalidades sino que es al final de cuentas la población y aceptaban de manera jubilosa los resultados que fueran adversos que fueran valores sus cinco días se perdieron de ello gente de bien gente trabajadora nos va a dejar un mundo encima en la locada en el Congreso y en la clase política no es fácil encontrar una persona con esas características y si bien el dolor no nos embarga yo quiero celebrar la vida yo quiero reconocer toda esa trayectoria que le deja al país y al Congreso llegado que pocos pueden presos de tener vamos a darle gracias a Dios por toda la vida que nos permitió conocerlo porque nos permitió compartir con él porque lo personal a mí me permitió acompañarlo en todo el proceso organizativo cuantidario en el proceso electoral desde el año 2014 me permitió verlo en una faceta diferente allá en su distrito allá con sus compañeros con la gente que lo quería yo recuerdo bien que hubo una ocasión que me dijo mirá vámonos al Congreso conmónico el centro de mi secretario de hoy ya tenía en Chiquimónico y que agradable era ver como se le acercaba conmónimas a ayudarlo a expresarle cariño abrazarlo mire querido se acuerdan cuando trajimos este proyecto para la investigación de las caínas concedoras y me explicaba a él cual había sido el proceso como habían conseguido los apoyos como habían gestionado como habían logrado el citoso proyecto que tenía impacto en la población por medio de la extensión de la universidad allá como habían hecho crecer ese centro hasta volverse probablemente el más importante del país en esa parte hoy de verdad recordar tantas amigas desde que me hace pensar en ese ser humano que hoy nos llega pero además de dejar de dejarnos físicamente dentro de nosotros dejar muchas enseñanzas muchas valencias y de verdad no puedo más que darle gracias a Dios haberme permitido ser compañero de lucha ser amigo de lo bien y haber aprendido tanto de él Dios lo recibe en su gloria a su familia a nosotros compañeros que los reconforte nuestro espíritu nuestro alma porque este valor es mi vida gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy Dios lo bendiga el Congreso va a preparar una breve reseña de la vida política del señor diputado Gabriel el día de hoy nos vamos a discutir por esta ley el diputado Gabriel E. Castro nace el 20 de octubre de 1956 en Concepción Las Minas municipio de La Verdad de Chiquimura el pesado de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Economía además cursó diplomados y maestrinas en otros centros de educación superior en el país durante 17 años representó a los guatemaltecos en el Congreso de la República siendo la cuarta legislatura el punto de inicio de su gestión fue primer vicepresidente de la Junta Directiva en el periodo 2010-2011 y encabezó varias salas legislativas las legislaturas posteriores no fueron la excepción en las cuales incluso proyectos legislativos de su historia política también podemos destacar su participación en más de 15 comisiones de trabajo entre ellas la comisión de agricultura ganadería y pesca vivienda legislación y puntos constitucionales y que nos vengan el próximo de esta forma cúneves para expedir a nuestro diputado Gabriel de Castro con la veña de nuestro vicepresidente y nosotros también como dice el protocolo de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva presentamos nuestras muestras de solidaridad de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva y venir todos los días de esta epidemia como diría sobre el presidente este enemigo que no ha detenido la sensación de los legisladores en este comienzo Dios les diga a la familia que siempre vivimos en nuestros corazones al señor diputado don Gabriel muchas gracias a todos por su participación en este homenaje y territorio a su gestión de la Junta Directiva bueno con esto concluye el homenaje póstumo al diputado Gabriel Heredia Castro de la bancada UNED representante Guatemala Noticias y Guatemala Noticias GT Online de la Junta Directiva